Ve detrás de lo que tú deseas en la vida. El que no puede, hermano, se jondea. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tú te caigas en el piso, que caigas hasta allá abajo. Pero te voy a dar una sorpresa. Si llegaste y topaste fondo, felicidades. Solamente te queda un solo camino. Subir. Con mucho impulso hacia arriba. Qué lindo. Agradeciendo su visita a su podcast Te Sanos Te Sanas, les da la bienvenida Luis Te Sanos. Franciel Iguaba. En el día de hoy vamos a tratar un tema de interés para personas que son hard gainers. O sea, que ganan masa muscular difícil. Y vamos a tratar el tema de ganancia muscular. ¿Qué te parece el tema? Interesante, me encanta. Interesante tema. Es lo que me he pasado trabajando por casi 10 años. Franciel Iguaba, yo te quiero involucrar ahora mismo. Claro. Vamos a buscar una foto tuya de un antes. ¿Tú te atreves? Podemos buscarla, vamos a ver si tú la encuentras. Bueno. Eso es lo difícil porque yo era tan delgada. Nunca me gustó. Y no es por tema de estética porque me compare con nadie. Nunca me he comparado con nadie. Sino que a mi gusto nunca me gustó ser delgada. Entonces, fotos donde yo te parecía, amores, si tú las encuentras, te la voy a comprar para eliminar. Tú estás pasada. Pero sí, Franciel es un caso de ejemplo muy bueno porque ella era una persona bien delgada, como ella acaba de mencionar. Y hoy en día, ella tiene un físico que tú puedes simplemente ver a simple vista de que tiene mucho tiempo y dedicación buscando lo que es un aumento progresivo de masa muscular. Sacando un poco de parte, la grasa corporal que todos tenemos, incluso las mujeres la tienen más que el hombre porque el estrógeno de por sí te hace ganar grasa corporal. Pero eso no está mal, pero en el caso de Francieli, ella tiene muy buena masa muscular. Entonces, entrando en tema, ¿cómo ganamos masa muscular? Ya hemos hablado del déficit calórico. Entonces, para el aumento de masa muscular viene otro término que es superávit calórico. O sea, vamos a poner un chinchín más de calorías de lo que nuestro cuerpo necesita. Pero a eso vamos también a estimularlo, vamos a darle con un buen entrenamiento, con pesa, vamos a estimular ese músculo cada vez que vayamos a entrenar. No es que el entrenamiento per se te ayuda a aumentar o a crecer el músculo, sino que en el entrenamiento tú estimulas el músculo rompiendo las fibras musculares cada vez que tú estás haciendo un entrenamiento, un ejercicio, una equis cantidad de repeticiones, el tiempo de la ejecución del ejercicio. Es multifactorial también el tema del aumento de masa muscular. Pero otra parte más importante, ya de época tenemos el superávit calórico, las proteínas adecuadas para cada individuo en específico, el entrenamiento de pesa en el gimnasio, estimulando el músculo. Viene entonces a la otra parte más importante que mucha gente entonces se queman ahí. El descanso, mi hermano. Hay que dormir, hay que dormir. Si usted no duerme, entonces, se lo dije en un video anterior que fue el tema de los hombres, de la testosterona, la salud sexual. El mejor anabólico natural que existe se llama dormir, descanso. Yo no sé por qué la gente le corre tan bueno. Yo cancelo lo que sea. Si yo estoy muy cansada, no quiero teteo, no quiero salida, tengo que dormir, denme dos horas y después no duermo. Ciertamente que tiene que ser así, porque si tú no duermes, nada funciona como debería. Y que conceptualmente, a un nivel para que la gente lo entienda, si cualquier objetivo que se quiera lograr depende un 70% de tu alimentación, 20% de tu actividad física y un 10% de descanso. No falle esa ecuación. Exactamente. Así mismito. Entonces, entonces, Francieli. Vamos a poner tu chin un poquito, un poco, de ejemplo. No te enfoques en algo específico, sino macro. En los 10 años que tú tienes de entrenamiento, ¿cuál ha sido una constante para ti para aumentar la masa muscular? Yo voy a encontrar esa foto, yo la voy a encontrar y la voy a poner de sustento. Y yo te la voy a comprar. ¿Está bien? Ok. Dime, ¿cuál ha sido la constante que tú has utilizado para aumentar la masa muscular en todo el tiempo? No te enfoques en algo específico, general. No, porque no hay una sola cosa de lo que tú puedas o no hacer. Escúchame, escúchame un segundo. Pongo a Francieli porque ella es mi contraste, porque lo mío es pérdida. Yo soy un claro ejemplo de lo que es perder. Ella es un claro ejemplo de lo que es aumento. Te escucho. El androide. Sí, porque te voy a decir algo. Lo que me funcionó a mí no necesariamente tiene que funcionar a quien sea de que nos está viendo y escuchando en este momento. Sí hay un factor que sí le funciona a todo el mundo, que es la consistencia. En que sea como sea que te hayan asesorado de lo que debes hacer para aumentar, el punto es mantenerlo. Si es que tienes que comer ciertos alimentos o si es que tienes que, cada vez que entrenes, subirle más de fuerza. Tienes que ser responsable y disciplinado con eso. Si tienes que ir a tu gimnasio, no lo titubes tanto, no los postergues. Ah, que estoy muy cansado, que sé yo. Era tanto mi deseo de aumentar que yo llegaba súper cansada a la casa y mentalmente, sí, todo el tiempo de tener un trabajo, de hecho cinco. Estás tan cansada porque es más lo que te agota a nivel mental que lo físico al final del día. Que yo de verdad tenía que hacerme cinco preguntas. ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero iba porque, bueno, yo estoy pagando mi gimnasio. Bueno, quiero esto. Bueno, déjame ya. Hoy comí esto. Entraba la disciplina. Sí, yo buscaba yo misma excusa para ir, no para quedarme en la casa. Y lo otro es que es importante si tú quieres, por ejemplo, compararte con alguien, también tú puedes asesorarte de qué hizo esa persona o te puedes asesorar en estos espacios. El conocimiento nunca pesa, el conocimiento nunca pesa. Pero, pero es como tú dijiste al inicio, tú nunca te has comparado con nadie porque tú simplemente eres tu mejor versión al día de hoy. Sí. De cómo eras tú hace diez años atrás a cómo eres tú hoy en día, tú eres tu mejor versión. Sí, es cierto. A nivel de resistencia, de fuerza y eso que nos pegamos tú y yo porque tú me dices que antes tú te veías mejor. Yo me vi todo este tiempo, me vi en el espejo. Yo ahora tengo más volumen de lo que he tenido en mi vida. Incluso, este, en un tiempo de mi vida también hice modelaje y en otro tiempo de mi vida hice belly dance. Son, este, disciplinas que te demandan mucho lo que es cardio porque es mucho movimiento. Entonces, cuando uno es modelo no, que no es modelo fitness, pues hay que mantenerse un poco delgado. Y era tanto mi deseo de alcanzar lo que es el shape o la figura que yo quería, que viví esos momentos, esas actividades, la disfruté, esos hobbies. Pero las dejé porque era más la disciplina que yo tenía de a dónde yo quería llegar o que siempre quería aumentar porque no era que no me sentía bien conmigo misma, sino que quería más. Era ambicioso, la gente tiene que tener ambición. No, así es. Y por eso continúe la disciplina hasta el día de hoy. Muy bien, muy bien. O sea, que tu historia le sirva de motivación a otros. Porque, por ejemplo, hay chicas que entrenamos aquí también, que eso es lo que buscan, tú sabes. Pero hay otros casos que, y son chicas muy disciplinadas, muy disciplinadas. Pero hay otros casos que se dan, que quieren el resultado, pero el proceso, ¿para cuándo? ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que llevar una alimentación correcta, la que se te indica para cada individuo en específico. Tú tienes que entrenar. La gente que le es complicado aumentar el peso, hermano, mire, falta un día al gimnasio, hay que llorar. ¿Me entiendes? Porque lo que... Pero hasta para mí, pero hasta para mí, que yo siempre he sido gordito. Cuando tan pompeaba a veces los bracitos y falto, o no puedo entrenar, porque he tenido muchas cargas entrenando personas. Y no puedo entrenar correctamente, que yo voy y me mido. Y echó para atrás. Es duro, hermano. Es duro. Entonces, yo no soy de genética delgado, soy de genética más, de siempre estar aumentando. Pero a las personas que les es complicado aumentar masa muscular, peso, volumen, lo que sea. Cuando usted no cumple una de esas condicionantes, debería de prestarle más atención a todos esos factores que bien sincronizados a lo largo del tiempo dan resultado. Y te voy a decir, nunca hubo nada mágico. Nunca fue que usé un suplemento. No. Ok, no es que yo vaya a encontrar ese pared que quiera y le guste maravilloso. Pero nunca hubo algo externo a lo que es alimentación y ejercicio. Sí hubo un momento, lo que era una disciplina demasiado grande, era como cuando estaba iniciando, donde me indican lo que tengo exactamente que comer, que aprendo lo que son los macros, aprendo lo que son los niveles de vitamina diario y cómo eso me va a ayudar a mi desempeño durante el ejercicio físico. Que tuve que restringir a un nivel que me tenía como que loca, lo que es la ingesta de azúcares y mucha sal, alimentos procesados, harina y esos carbohidratos que ya sabemos, refinados y todo eso que no van bien. Luego de que pasé un tiempo siendo bien disciplinada y sacrificando y esforzándome que cuando había salidas tenía que pedir a que una ensalada y un pedazo de pollo o algo que lleven, que vaya. Con la dieta que es el estilo de cobert que tenía en ese momento, ya cuando cerré el ciclo que había aumentado de una manera que me sentía súper bien, que mi desempeño en el gimnasio era como que súper y el nivel cuando me medía la masa muscular estaba elevado. Entonces, pude balancear porque todo es un balance. Es como dijimos en una ocasión anterior, nada así a nivel tan restrictivo puede ser sostenido en el tiempo, pero el éxito es cuando lo mantienes. Entonces, no es que me puedo restringir un día de comerme un postre, qué sé yo qué, pero tuviste que ver la semana entera cómo yo me mantuve. Faja, faja, balance, balance, balance. Exacto, cómo hice mi balance y cómo mantuve mi hábito. Por eso hoy en día la gente me dice, ¿qué dieta tú llevas? Yo le digo a la gente, yo no llevo ningún tipo de dieta. Estilo de vida. A mí, exacto, es un estilo de vida y me gustan los alimentos orgánicos. Me gusta la, o sea, ya es una preferencia. Antes era mi primera opción. Ya es una preferencia porque me hace sentir hasta mucho mejor, pero me encanta mi helado, yo me como mis helados. Pero, como le hice, me gané el título de androide, no por nada, sino porque me he mantenido para darme también esos gustos. No, eso está perfecto. O sea, vuelvo y lo repito, que tu historia le sirva de motivación y ejemplo a muchas personas que lo quieren todo, pero no se atreven a pagar lo que cuesta. No es dinero lo que cuesta, es el sacrificio, es el esfuerzo, la constancia, la disciplina. No siempre vamos tan motivados. Tú sabes que hay gente que le encantan estos sitios que cobran mucho, o esos entrenadores que cobran mucho, para sentirse obligados a mantenerse. Ya ustedes saben, viene aumento de tarifa en el este. Sí, aumenta todo. Pero la motivación es la pérdida de dinero que tienen, y eso es como una locura. La motivación tiene que ser como tú mismo, lo que tú quieres. No estoy en la mente de la gente, pero a ti que quisiste pagar de más en ese gimnasio, porque es popi o whatever, eso no es la salida. O sea, dame ese dinero a mí, yo te voy a enseñar. Es una locura. Bueno, tú sabes que esto nace, este proyecto, LT, Luis Tezano, Life Transformation, nace precisamente para personas que de una manera u otra llevan una vida normal, que no es verdad que van a dar mil dólares, los respetos, el que cobre mil dólares por persona a tren, está bien, y el que lo da, mejor todavía, que San Pedro se lo siga bendiciendo. Bueno, nosotros hicimos esto para poder ayudar a otros que realmente lo necesiten, ya sea a perder peso o a ganar masa muscular o peso, volumen, lo que entiendan. Cada caso es único, cada caso es especial, o sea, realmente si tú deseas lograr lo que sea que tú tienes de propósito en la vida, tú lo puedes lograr, ¿entiendes? Qué bello. No, tú lo puedes alcanzar realmente. Suena cliché, suena cliché, pero es la verdad, o sea, no te pongas más excusas, simplemente lánzate, ve detrás de lo que tú deseas en la vida y llama nada. O sea, el que no puede, hermano, se jondea. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? El piso, pero te voy a decir algo. El que puede puede, el que no es que aplauda. Te voy a decir algo, espérate, te voy a decir algo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tú te caigas en el piso, que caigas hasta allá abajo, pero te voy a dar una sorpresa. Si llegaste y topaste fondo, felicidad, solamente te queda un solo camino, subir, con mucho impulso hacia arriba. Yo creo que uno está bien, ¿no? Ya, lo daña, se dice algo más. Nada, señores, dejamos esto hasta este momento aquí, nos vamos a despedir por este episodio. Nos despedimos Luis Tezanos. Franciel Iguaba. Y nada, esto fue Tezanos Tezana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.